Muy buenas futuros diamantes, bienvenidos a este 1 contra 1 contra Mothroco en el evento loleros con Jotakinsoye no grabándonos Y vamos a ello, tío, tenía que hacerla, tenía que iniciar la grabación ¿Cómo la lia? ¿Cómo la lia? Siempre liándola, tío, es que no se puede... Mothroco, que no me flamees porque te voy a estompear ahora, ¿sabes? Que no se puede hacer nada contigo, a ver, ¿qué quieres jugar contra él? A ver, yo he aprendido que esto está roto ¿Pero hay bans o algo o no? No hay bans Decid 3 bans rápido ¿Qué baneas? Mariquita Nah, no hay bans Vale, pues yo baneo Caitlyn Caitlyn, me cago en tu puta Sabía que eras un warro y ibas a jugar guarradas así A ver, te baneo... Rumble, yo qué sé Baneo Lulu Lulu, vale Te baneo... Venga Fiora Fiora Vale, baneo Renekton Tienes miedo de mi Renekton Oh, bueno, vale, no baneo Renekton, no baneo Renekton, que es una mierda de campeón Baneo Pantheon Vale Bueno, a ver qué sale A ver qué sale, dale A ver qué sale, a ver qué sale A ver qué te me pillas Que nos conocemos, amigo ¿Qué llevas? ¿Daño físico o daño mágico? Va, solo eso No sé, tú sabrás, tú sabes lo que llevo Yo no sé lo que llevas, cabrón Yo llevo un Draven ahí muy chulo Hostia, es que guarrada Ya veas tú, eso te revienta, chaval Vaya guarrada, tío, jugando un Draven, tío O sea, tío, así no se puede, tío ¡Así no se puede, tío! ¿No te gusta jugar contra Draven? No, tío Dios, es muy divertido Es mi main de toda la vida Tengo otro main, tengo otro main Pero sorpresa, de verdad Dios, en verdad podría haberme puesto otras maestrías O sea, unas runas Que, vamos, te hubiese partido la cabeza en cinco Con esas runas, tío Si solamente tuvieras flash Hostia, ¿te has puesto flash? Hostia, un Olaf ¿Qué haces con tu vida? ¡Hola, Kennen! ¡Eres un mentiroso! ¡Una guarrita mentirosa! Hola, tío ¿Qué? Si tú también has elegido lo que habías elegido Has cambiado el pique en el último momento Yo no te he dicho lo que he elegido directamente Momentos Amame ahora el uno contra uno Ahora sale, tranquilidad Ya sabéis que siempre tarda un poquito Yo no sé con qué coño empezar, ¿sabes? Ahí lo tenemos Bueno, antes de perder Te digo que llevo un mes sin tocar el LoL Así ya tengo excusa Ya ver, Botrono Yo estoy en la misma, tío Yo no estás jodísimo A ver, tío A ver, tenemos Reven por aquí Matracuda por allá En un lugar indeterminado Es que va a ir a D, cabrón A D, yo, que va Para nada Porque iba a ir a D No pasa nada, tío Me la suda Yo salgo a lo YOLO ¿Estás comprando a la armadura? Yo salgo a lo YOLO, tío El biquín con más muy YOLO Muy, muy, muy YOLO Se ha comprado la armadura ahí Un daño A ver Va YOLO, va YOLO ¿Qué se ha comprado? Hostia Ojo, que cuesta en el matojo A ver ¿Qué estáis haciendo? No, no, no No va a llegar el Stun No va a llegar el Stun Ay, el exhaust Bueno, ya tenéis un exhaust Te lo regalo, pa' ti Yo Así lo tengo antes El monstruo con la Con la mierda Doran, esa, tío Come 100 minions Torreta Sí Bueno, pero no se puede vackear Yo creo que eso es una putada Eso es a una kill Y hasta Porque como no se puede vackear ¿Sabes? Ya veo, 100 minions Torreta Que es lo estándar Sí, sí, sí Por si acaso A ver Si alguien consigue Los 100 minions Con la torreta Joder Tío, es lo que hay ¿Sabes? Eres ranked Contra un melee ¿Sabes? Pues encima No pusheas la línea Pues no Vamos a jugar a este juego Da calor humano la torre ¿Cuál es tu plan? ¿Hacemos línea a nivel 6? Vaya No serás tú un adivino Eso sí llega Mira, mira, mira Como traga ya ¿Te crees bueno Para apretar al botón derecho Contra un tío Que las quité a melee ¿O qué? Tío, pues a ver Te he pillado otra cosa A mí no No, no, tranqui Si no hay problema Se voy a ganar Esto ha sido útil Tío Porque he dicho Que voy a ganar ¿Sabes? Y he dicho Lo mato ahora Pues porque sí Pero no te podía matar Ni de coña No puede ser No puede ser Que ha salido Y encima tengo la cura Yo paso, tío Está cinteado Está cinteado Reporreden Ese exhaust Ignite ahí Por la puta cara ¿Sabes? Con el tilt Ha sido estúpido Tío Tapo Dios yolo Tapo Dios yolo Oye, yo quiero la revancha ¿Puede ser la mejor de 3? ¿La revancha? Claro, puede ser la mejor de 3 Esto Dale una revanchita rápida Dale una revanchita Va, venga, va A mejor de 3 Claro, claro, claro Vas 1-0 Motroco, bravo el comeback No pasa nada Vale, me salgo Venga, va Creo que hagan dos Rápidita, rapidita Va a ser la misma contraseña ¿Vale? Para ir rápidos Salirse todos de la partida Pasando todos por el disco ¿Vamos, nenes? Tío, que no se pueda ganar a Motroco Que no puedo Que si le gano después Me va a castigar Adiós ahí con Dos años de lluvias, tío Y sin coches Eso es cosecha Tengo que dejarme ganar Bueno, cuidao Que como Motroco Te caen estas Te hundan la miseria, eh A ver, pero yo Yo ya estoy jugando Dejándome ganar ¿Vale? ¿Quiere jugar con Handicap? ¿Sabes? Ahora, pues Me tiras de primeras Quieres ir así De hacerse Claro, claro De guay Vamos a hacerme lo interesante ¿Sabes? Es mi táctica Otroco No te rías, por favor Tranquilo, tranquilo Nos conocemos demasiado Esto es como una pareja Vaya confianza Tío, esto va más jugado Vale, os intento volver a invitar Pero no sé si mi juego Va a querer invitaros esta vez A ver Si no, la contraseña es la misma Y está creada con el mismo nombre Vale, esta vez he podido invitar a Inu Pero a J-Inso no Vale Me margina, tío Me margina No quiere, no sé Es puro bullying Es mal De verdad, es mal Y Aino no sé si le habrá llegado Quizá sale que le ha invitado Pero en verdad no No, ahí no Creo que no le ha llegado Sí, ahí estáis Qué grandes Pues le doy ya, ¿no? ¿Ya estáis rey? Vámonos pa' dentro Pa' dentro Venga, Motruko ¿Qué? ¿Te has quedado con el lado rojo? Bah, qué más está, tío ¿Bans otra vez? ¿Quién es Bans o no? Pues sin Bans ¿A pelo? ¿Sin Bans? Venga, pues a pelo ¿A pelo? A pelo A pelo A pelo A pelo A pelo ¡Sin Condonken! Uh Uh Caliente Caliente O sea, lo que me iba a pillar, ¿no? Sí Una Caitlyn Pero estoy preparado contra ella Bueno, el Panteón con imite de prender Los que estáis fameando Os recuerdo Los youtubers que nos han venido Básicamente porque No sé No han podido No les apeteció Ya está, ¿vale? Nosotros se lo hemos dicho A prácticamente todo Dios ¿Vale? A todo Dios se lo hemos dicho A lo mejor algún youtuber pequeño Se lo ha podido escapar Sí Se lo hemos dicho a todo Dios De verdad Claro, Motorko está viendo mi stream Y sabe lo que juego, tío Así no sé Motorko en verdad juega con vental Me está Me está gosteando Te está haciendo trampas Que no Que yo no soy tan poso Mira, me ha hecho counter, tío A ver, yo con 3D campeón No puedo hacer nada ¿Qué tío? ¿Qué ni otra vez, tío? ¿Puedes repetir? Uy Hombre Si algo funciona Para que cambiarlo, amigo Ahora viene Tranquilo Hostia, el romble He intentado un poquito Motorki So Esto sirve Es que qué tonto he sido Comprándome la poción esta Cuando no se puede ir a base ¿Sabes? Sí Ha sido una decisión muy inteligente Pero En fin Es que Dios, tío Dios La anterior partida era de prueba, eh Esta es la de verdad ¿Ahora estompea? Claro, esta es la de verdad Yo me la he jugado, tío Yo también Me la he jugado Motorko A ver, gente Quiero ver en el chat Un poco ¿Quién va a ganar, tío? Reven combat Como troco stomp Tiene que haber en el chat Más así Más caña No, era broma Pasa, chaval Vuelve a por más La vida está rota ¿Qué pasa? Ahora soy melee Pero ataco a distancia No como el Jolaf Ahora ya no eres tan chulito Bueno Ah, que si pilla un sorbe de maleficios Encima es muy guada Vale, vale Vamos con esas Para que vuelvas Tranqui que volveré No te preocupes Ahora ya no puedes Ahora ya no puedes Puscharme tanto la línea Y dejarme debajo de línea Y aburrir Tío, como quickshot A quickshot le fue bien, ¿no? Pues yo pensaba que a mí también me iría bien Oh, wait Es divertido Es divertido Bueno, no está mal Estoy igualado, estoy igualado esto Hostia Un minio Está bien, está bien Estamos correctos Reven usa la táctica de tirar el exhaust A la vez que el otro Para timearlo O sea, eso se tiene que timear Eres muy listo, tío ¿Cómo sabes mis tácticas siempre, motruco? Esto no se vale No me podéis poner un oponente que me conoce Porque entonces, claro Venga ya ¿Te gusta? ¿Te agarro torre? ¿Por qué? Me gusta porque tengo pociones Porque te las quito, ¿sabes? Puedo hacer lo que quiera Cuando quiera Como quiera Con quien quiera Ajá ¿Te has ido a buscar las curas Como buena niña que eres? ¿Y tú? Hombre, yo Pues qué remedio, ¿sabes? Pero tú te has ido hasta tu puta base Para Buscar una cura Bueno Ya estás preparando el equalizer Míralo, míralo Esta es la hierba ¿Eres caster o jugador, tú? Voy a hacer lo que se la ve Hombre, las dos cosas mal, sí Pero bien, ¿no? Bueno, por lo menos es farmear Yo no farmeo Yo mato Aún no te he visto matarme Pero bueno No tu rollo Pero me estoy reservando Para un momento épico Oh, shit No, no pasa nada Ya me pudo con esto Tú te curaste Cogiendo las curas ahí Como un maniquita Vaya lo tryhard, ¿eh? Vaya lo super tryhard Sí, sí, sí Esto Ahora Yo ahora ya estoy tryhard Yo ahora no quiero perder, ¿sabes? O sea, tía su main champ Vale, tú Creo que es la primera vez Que lo juegas, ¿no? Sí Si miras el perfil Yo ahora no tengo ninguna parte First time Ya has cogido una cura maquillado Guadá, se nos ha caído Un caster Hostia Eres muy pesado con ese personaje Voy a tener que maneártelo Ojo A chuparla No No puedes ir No puedes ir Dios, tío Este juego es una puta basura, tío Ya está llorando Mira, me va a marcar la de seguridad Riot Games Riot Games Suck me, Riot Games ¿Me jure 5 o qué? No, no juego más ya No pasa nada, tío Habéis visto, habéis visto Esto es 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 una señal No se puede ganar a Motroko Cuando le vas a matar Tiene la ultimate de Tryndamere De forma pasiva Y oculta Es la ultimate de Tryndamere Motroko no puede morir No, se queda uno de vida ¿Sabes? Y ahí sobrevive Dime la verdad Te has olvidado más sobre el maleficio ¿Verdad? No, pero pensad que te mataba igual Pero si te has quedado uno de vida Cabrón Yo digo Antes de que me llegue el togo el hit Te mueres Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Pues nada Bueno, bueno El marcador ha sido Revencero Suerte 2 Ya, ya, ya Suerte 2 Cuéntame más ¿Sí? Y Motroko ¿Tú quieres decir algo ya? Para la gente que te vea en YouTube Como suerte ganador O sea, como ganador Es un placer Es un placer Estar aquí para estompear a Reven Y para demostrar mis dotes de top laner Eres demasiado bueno con Kenen, Motroko, tío O sea Ojalá 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 algún día pueda jugar Kenen También como tú Algún día llegas a mi nivel No te preocupes No, bien jugamos Señor Motroko, tío Un placer La revancha próximamente Muchos likes al vídeo Si queréis la revancha Vale, nenes Pues esto ha sido todo Gracias por haber visto el vídeo Adiós Gracias por ver el vídeo